¿Sí me alcanzan a escuchar bien todos? Allá en las esquinas y todo. Bueno, el día de hoy tengo el placer de venir a platicarles con ustedes de lo que son las APIs cognitivas. ¿Alguien ya visitó el stand de IBM? Levante la mano. ¿Y se ganaron algo o no? Muchachos, hay que darles algo ahorita que terminemos, ¿eh? Hacen fila ya, no traemos para todos, así que vamos viendo un poquito aquí la dinámica. Bueno, ¿todos ustedes son desarrolladores? ¿Sí? ¿Y qué les gusta desarrollar más? ¿Qué apps? ¿Mobiles? ¿O son de los viejitos de mi tiempo que todavía hacen web? ¿No? ¿También? ¿También? ¿Ya no hacen de los viejitos, no? ¿Ya no hacen aplicaciones contables, verdad? No. Ok. Entonces, justamente el día de hoy vamos a hablar del poder que estamos metiendo en lo que son nuestras aplicaciones a través de lo que es todo el tema cognitivo y a través de todo lo que es el tema también de Internet de las Cosas. ¿A quién le gusta Internet de las Cosas? ¿A poco no es lo más cool que hay el Internet de las Cosas? ¿No? Entonces, hoy les voy a platicar un poquito, ¿sí? En una historia, ¿sí? Entonces, primero me voy a presentar yo, ¿sí? Mi nombre es Elena Orozco. Yo trabajo en IBM. Y el puesto que yo tengo es el de Chief Technology Officer. Ahora todo el mundo hace... O cualquier cosa que eso signifique, ¿ok? Y bueno, una de las cosas que a mí me gusta hacer mucho en este puesto es precisamente ver qué cosas nuevas podemos empezar a implementar, cómo vamos a transformar, cómo vamos a crear cosas que realmente nos hagan nuestra vida diferente, ¿ok? Y bueno, a mí también me gusta, además de presentarme yo, le voy a pedir a Watson que también me ayude a presentarme, ¿ok? Entonces, le voy a preguntar a Watson, oye, Watson, ¿cuál es mi personalidad? ¿Tú qué piensas de Selene? ¿Ok? Y entonces tenemos una API que me va a ayudar, ¿sí? A decir, oye, ¿cuál es la personalidad que tiene Selene? Y entonces, vamos a ver que todos tuitean acá, ¿sí? Entonces, si ustedes son unos tuiteadores activos, entonces Watson les va a poder ayudar a decirles cuál es su personalidad. Entonces, ustedes se van ahí a su Twitter personality y le voy a preguntar, a ver, Watson, ¿tú qué piensas de Selene de acuerdo a lo que ella está tuiteando todos los días? ¿Ok? Entonces, ya viene, me está ayudando y me va a sacar mi personalidad y me va a decir, bueno, aquí va a decir, dice que yo soy súper mega racional, ¿ok? Dice que además, ¿sí? No me importan mucho las reglas y que entonces trato de hacer mi propio camino y que además también busco mucho el tema muy profesional y demás. Aquí, para que ustedes sepan, y no sé si han escuchado todos de Watson, Watson es psicólogo también, ¿no? Entonces, Watson me está haciendo mi psicoanálisis y entonces habla acerca de mi personalidad, mis necesidades y de mis valores, ¿sí? Y entonces empieza a describir cómo soy yo, de acuerdo a lo que yo digo, de acuerdo a lo que yo expreso, de acuerdo a lo que yo hago. Y me da una gráfica que a mí me encanta, está así súper padre, ¿sí? En donde empieza a decir un poquito más. Entonces, si ustedes se fijan, ahí arriba en lo azul el tercero dice emocional, ¿sí? Ahí dice que no soy emocional, pero si ustedes le preguntan a mi marido, dice otra cosa, ¿ok? ¿Sí? Pero, ¿qué pasa con esto? Watson, ¿cómo creen que va a saber de mí? De acuerdo a lo que yo tuiteo. Y si ustedes se fijan, yo tuiteo aquí un poquito más de negocios, entonces, pues las emociones no va a ser algo que se va a notar muchísimo, ¿ok? Pero sí se van a empezar a notar como cosas muy interesantes. Por ejemplo, dice, Selena siempre está buscando la automejora, ¿no? ¿Cómo va a empezar a ser mejor cada vez? Y otra cosa que también es muy interesante que sí le creo a Watson, dice que yo casi no soy susceptible al estrés, ¿no? Entonces, por acá el último azul me dice que no soy ni melancólica, ni susceptible al estrés, ni nada de esas cosas. Pero también habla un poquito, si ustedes ven, dice, ¿cuándo Selena tuitea más? Que está acá en los Rosita. Y habla un poquito de cuál es mi actividad y cómo está. Ahora, ¿para qué ustedes creen que sirva esto? ¿No? Tengo una camiseta para alguien que me diga para qué creen que esto pudiera ser útil. Vente para acá. ¿Por ahí tenemos uno o no? Yo lo repito. Para ahora, a lo mejor una entrevista de trabajo, a ver a una persona si en realidad tiene un puesto ad hoc, ¿no? Digamos, a otra CEO. Ah, mira, ya llegó uno. A lo mejor cuando alguien quiera hacer una entrevista de trabajo y va a ver su personalidad, si ese perfil le sirve, ¿no? Dependiendo de su Twitter, puede ver si en realidad es ad hoc al negocio o de plano no cuadra para ese negocio. Muy bien, ahí te va. Ok, y ahorita les voy a dar la oportunidad a los demás. Ahora, eso que tú dices es perfecto. ¿Cómo puedo yo ir a hablar con una persona? Entonces, si me regreso, Lucy, ¿sí? También, si se fijan, esto es un poquito la parte de negocio. Allá el mariachi está todo lo que da, ¿no? Y acá, si le das ahí doble clic porfis, aquí yo puedo sacar la personalidad a mucha gente, pero aquí es de lo que yo tuiteo, ¿se acuerdan? Ahora, tú dices algo muy importante. Profesionalmente, ¿sí? Si ustedes se fijan ahí, digamos, Twitter, pero está bien, Lucy, y acá yo puedo empezar a ver profesionalmente, ¿sí? Porque ahí es lo que yo tuiteo, lo que yo digo, pero también si yo estoy buscando un trabajo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo puedo describir mi perfil profesional? Entonces, le voy a decir, oye, Watson, no quiero el de Twitter, quiero mi perfil profesional, ayúdame a encontrar una buena chamba, ¿no? Y entonces, yo voy y le pregunto también a Watson, y le digo, ayúdame a encontrar con LinkedIn, porque ahí sí ustedes ponen su información de chamba, ¿verdad? O sea, ahí sí ponen que quieren, que están buscando, ¿sí? y entonces yo tengo aquí mi descripción, ¿sí? Lo del Chief Technology Officer, con más emoción, oigan, si no, ¿cómo? ¿ok? Y entonces, ya me dice, ah, mira, para ti son muy importantes el tema de Project Management, Analytics, Software Development, y cuáles puestos son los que tú puedes trabajar o encontrar, ¿sí? Y entonces aquí lo que hace Watson, más allá de mi personalidad, identifica cuáles son los conceptos que para mí son importantes, y lo empieza aquí, y me empieza a ver cuáles puestos son los que se adaptan más a mi personalidad, y a lo que yo estoy buscando, los conceptos que para mí son más importantes. Si yo abro acá, ¿sí? Acá se van a dar cuenta que mi gráfica es diferente, porque aquí está analizando mi currículum, mis puestos, lo que a mí me gusta hacer, ¿ok? Y entonces, pues aquí ya no les voy a preguntar para qué se usa, ¿verdad? Porque es como obvio, estoy buscando un trabajo, y quiero ver cuáles son aquellas posiciones abiertas que se adaptan mucho para los conceptos que para mí son importantes. Entonces, ¿aquí a quién dijimos que integramos? Entonces, si nos regresamos, ¿aquí a quién dijimos que integramos? a LinkedIn, ¿ok? Ese nada más se merece una calcamonía, pero sí. Y acá estamos integrando, ¿se acuerdan? Esta API de Personality Insights que ustedes pueden empezar a usar, también la de Concepts Insights, porque entonces ve cuáles son las palabras, conceptos importantes para mí, e integramos, ¿sí? LinkedIn. Ahora, en la anterior no les conté, pero IBM hizo una alianza con Twitter. ¿Quién sabe cuántos campos tiene Twitter? ¿Quiénes? Campos, campos de información. No, tiene un montón, tiene 300 campos. ¿Cuántos ustedes ven todos los días ahí? De información, pues, el texto, quién lo tuitea, a qué horas lo tuitea. O sea, vemos disponibles, vemos como 5 o algo así, entre 5 y 10 más o menos. Pero como IBM tiene esta alianza con Twitter, podemos ver absolutamente los 300 campos. Entonces, eso nos ayuda mucho a tener acceso a la información. Ahora sí que les voy a hacer el anuncio. Ninguna otra compañía puede ver todo eso. Entonces, ¿por qué les hago el anuncio? Porque si ustedes usan Personality Insights, entonces van a poder ver todo lo que está en lo que yo tuiteo. Entonces, eso a mí se pasa. Es padre. ¿Cuál es la diferencia con LinkedIn? Que leo lo que está disponible porque ahí integro. ¿Ok? Para todos ustedes que son desarrolladores, están perfectamente esto. Muy bien. y además también yo puedo decir, bueno, la verdad es que no quiero ser tan aburrida, la parte profesional y el Twitter. Yo también quiero saber cuáles son aquellos diseñadores o ropa o cosas que a mí me gustan. Y entonces le voy a preguntar, oye, Watson, sugiéreme, por favor, ¿sí? ¿Cuáles son los diseñadores o qué ropa va con mi personalidad para que yo pueda hacer esto? ¿Ok? Y entonces le voy a decir, pero hoy quiero integrar Facebook. ¿Sí? Y como es mi cuenta de Facebook y yo le estoy dando acceso, el tema este de, pero que le preocupa a todo el mundo de la seguridad, no se ve afectada porque es de mí para mí. ¿Sí? Entonces, ahí ya voy a ir a accesar todo lo que es la parte de Facebook con estas APIs también y me va a dar, y me va a decir, mira, esos son tus personality, ¿de acuerdo tu personalidad? ¿Cuáles son tus diseñadores? Ahora, ¿para qué creen que serviría esta? Ahí al de rojo, levantó la mano primero. Vente. Bueno, pues si soy una empresa de retail, puedo ofrecerte un cupón especializado para algo que esté ad hoc a tu perfil y por tanto lo vas a comprar más fácil. Exactamente. Exactamente. Muy bien. ¿Sí? Y entonces, si se fijan, empezamos a ver dónde podemos utilizar todo esto. A ver, ¿a ustedes les gustan las cosas personalizadas o así para todos? Personalizadas, ¿no? ¿Cuánto? Si una API no les gusta, ¿cuánto dura en su smartphone? Una aplicación. Dice, le pico, no me gusta, bye. ¿No? Entonces, imagínense que si ustedes integran cosas padres e interesantes de lo que a ustedes les gusta, entonces la garantía de que su app se quede en el teléfono de alguien es mayor. ¿Ok? Ahora, en esta parte de aquí estoy utilizando otra vez la parte de Personalizade Insights y también estoy utilizando, integrando Facebook. Aquí tenemos acceso a todo el tema de Facebook, porque también tenemos una alianza con Facebook. Entonces, podemos utilizar toda la información que hay ahí y otra vez, es de mí para mí, entonces no hay ningún problema, ¿no? Y bueno, ahí podemos ver un poquito más qué cosas se adaptan con mi estilo. Pero, pues también quiero saber, ¿a quién no le gusta que le digan a quién se parece? A todo el mundo, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir, oye, Watson, si yo me quisiera comparar con una celebridad, ¿a quién me parezco? Y entonces ya le preguntamos a Watson, y le vamos a decir, oye, ¿a quién me parezco? Pero no se vale quejarse si hay sorpresas, ¿eh? Porque luego no les gusta que les digan una cosa. ¿Ok? Y entonces, ahí sí utilizo otra vez mi handle de Twitter, porque normalmente las celebridades, si tuitean, ¿no? Entonces puede comparar manzanas con manzanas. Y entonces ya se va y dice, ah, ¿sabes qué? Dale, ahí está. Entonces dice, Selena se parece a Nancy Pelosi. La verdad es que no estoy tan segura, creo que debo de tuitear cosas diferentes, ¿no? Y bueno, luego también, ¿se acuerdan que les decía que Watson es psicólogo? Me puede decir mi personalidad, también mis necesidades. Y entonces si le digo, a Jennifer Lopez seguro, sí me parezco. ¿Sí? Y entonces ya puedo ver ahí, qué cosas le gustan, cómo y por qué me parezco mucho más a ella. Y luego, también puedo ver valores. ¡Ay, Dios! Les digo que no se vale quejarse. Entonces, no vamos a entrar a detalles con este señor, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir, que estoy segura, es que no me parezco a Daddy Yankee, ¿no? Definitivamente a Daddy Yankee no me parezco. ¿Sí? Pero a lo mejor me gustaría parecerme a, no a nadie, mejor vamos a salirnos de esta, ¿no? ¿Sí? Entonces, si se fijan, también me puede ayudar a ver este tipo de cosas, pero lo interesante de esto es que digo, bueno, ¿por qué dirá que yo me parezco a Donald Trump? Vamos a ver qué dicen las noticias últimamente de este señor, ¿no? Y acá me voy a ir a decir, oye, a ver, ¿qué estará diciendo este señor que yo me parezco a este hombre, ¿no? Entonces, pues voy a ir a preguntarle a Watson, oye, ¿qué está pasando en las noticias? ¿A poco no les pasaba, bueno, a los que tengan papás como de, un poquito más grandes que yo, ¿no? Que se leían todos los encabezados de los periódicos, ¿no? Y hay muchos ejecutivos que también van y leen lo más ahí que está ahí. Entonces, nosotros tenemos acá esta API, que va y lee una cantidad de fuentes, como 75 mil fuentes, imagínense, y me dice de quién están hablando más el día de hoy. Y me dice ahí en este rango de quién están hablando más. Y a nadie le causa sorpresa que el primer ministro ahí sea el que están hablando más, ¿verdad? Pero a lo mejor soy medio despistada y no entiendo por qué. Y me pudo regresar unos cuantos días para ver de quién estaban hablando más. Y empieza a cambiar mi gráfica. Ahora, si se fijan, ahí están los colores. ¿Quién ha oído hablar de sentiment analysis? Ahí hay. ¿Y nos puedes decir qué es sentiment analysis? Vente. Oye, le dimos playera por acá. Pásame una, pero Rosita no porque se lo puede dar a su novia, esposa. ¿Listo? Es una técnica que mediante análisis de textos podemos obtener la positividad o negatividad de una opinión que está dentro de ese mismo texto. Muy bien. ¿Alguien más quiere complementar? Dale chance a alguien más. A ver. No, vente. Estás popular hoy, vente. Bueno, aparte del texto, se puede analizar también una imagen. Entonces, puedo definir algunos puntos de la imagen y tomar como distancia, como vectores y poder saber si esa persona está contenta, está triste, si está estresada. Puedo saber qué edad tiene y con base en ello también puedo hacer ciertas inferencias. Muchas gracias. Entonces, eso justamente hacemos con esta app y si ustedes ven, tiene los colores. ¿Sí? Los rojos son los negativos, lo que es el más azul es el positivo. Entonces, se pueden sorprender, por ejemplo, decíamos de, si quiere regresarle a un día. A ver, ahí estamos. Por ejemplo, ¿a poco no le sorprende? A mí sí me sorprende que Donald Trump salga completamente neutral. ¿No? Si se fijan, lo que la gente dice de él no raya ni en lo negativo ni en lo positivo. ¿No? Entonces, eso es interesante. Sin embargo, Ben Hillary Clinton está más pegadita a la parte negativa. ¿Ok? El primer ministro. Aquí mi data news y obviamente una cantidad de fuentes importante donde ustedes van a obtener esta información. Y como ustedes lo vieron, todo esto es en tiempo real. ¿Sí? Lo que me saca ahorita es tiempo real y obviamente cuando me voy a los días atrás, me saca el consolidado, lo que estaba ahí. ¿Ok? Y bueno, ahí estas son varias APIs. Aquí lo que les quiero dejar el mensaje es que aquí tenemos varias, pero si ustedes van a lo que es la parte de Watson Developer Cloud, ahorita se las enseño, ¿sí? Se van a encontrar que tenemos una galería, una galería muy, muy padre, pero la verdad a mí me encanta que son todas las APIs. ¿Cuáles son las ventajas de integrar estas APIs? ¿Ok? Les va a ayudar mucho a reducir el tiempo de desarrollo porque aparte tenemos la plataforma de Bluemix donde está la parte de desarrollo. Todo este código es abierto, ¿eh? No se crean que está ahí guardado ni tiene... Si ustedes quieren ver cómo integrar cualquiera de estas APIs, pueden ir a estas que yo les acabo de enseñar, estas pequeñas apps, y pueden sacar el código, todo el código para ver cómo está funcionando y lo pueden integrar muy, muy fácil en sus aplicaciones. Y además, ¿sí? El desarrollo, todo esto está completamente en la nube. Entonces, eso también es muy, muy interesante porque no tienen que poner nada de infraestructura. Ahorita les voy a enseñar un pequeño videíto, ¿sí? Si quieres vamos adelantando. Pero antes del videíto, una cosa que yo quiero hacer, gran diferencia, ¿sí? Es más, quítala, quítala, quítala. Ok. Si alguien me puede explicar la diferencia, ¿qué es cognitivo? ¿Por qué? Vente. ¿Qué quiere decir cognitivo? ¿Por qué decir, no, pues qué padre las APIs cognitivas, pero qué? Bueno, lo cognitivo se trata de todo lo que podemos captar del ambiente, o todo lo que nuestros sentidos nos pueden decir. Entonces, algo cognitivo es algo que podemos visualizar, por ejemplo, o analizar en términos de emociones, por ejemplo. Ahí vas un poquito. ¿Quién le va a dar aquí? Ahí, esa es la manera en que empieza la parte cognitiva, pero lo que hace la diferencia... Lo cognitivo, según yo, es que conforme vas adquiriendo... ¿Dónde se escucha? ¿Ya? ¿Ahí? No se oye. ¿No? Ahí está. Ok. Según yo, lo cognitivo es que conforme vas adquiriendo... Ya no se oye otra vez. ¿Otra vez? Ok. Es de que conforme vas adquiriendo experiencia, vas aprendiendo sobre un tema, vas sabiendo más sobre ese tema, y cuando te vuelve a pasar algo relacionado con eso, ya tienes una experiencia previa. Y por lo tanto aprendes de ello. Vas aprendiendo de ese tema más y más conforme tienes esas experiencias. Muy bien. Es el tema justamente cognitivo. ¿Se acuerdan de dónde viene cognitivo? De conocimiento. No, a mí me gusta aventarla, oye, ¿no? Entonces, cognitivo viene de conocimiento. Entonces, es lo que decía justamente él, ¿cómo voy a ir aprendiendo de las experiencias pasadas? Entonces, por ejemplo, cada vez que yo voy a ir tuiteando más, o voy poniendo más cosas en mi Facebook, en el caso de Personality Insights, mi perfil, o lo que va a ir opinando Watson de mí, va a ser diferente. ¿Sí? No es como un test, cuando ustedes van a algún lugar y se queda fijo, sino va aprendiendo cada vez más de mí, y entonces va a ir modificando. Igual en la parte de Concept Insights, va a ir aprendiendo y va a ir modificando lo que te da de eso. ¿Va? Entonces, queda súper claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre analítico y cognitivo? ¿Quién sabe? Ah, no te vi, perdóname, ya votaron por ti. O sea, que si le repiten la pregunta, analítico y cognitivo. Bueno, analítico es en base a unos datos, vamos analizando lo que vamos encontrando, y cognitivo es lo que vamos aprendiendo con lo que va pasando. O sea, si nos pasó algo, o nos dio un resultado tal, vamos a aprender de ello, y lo vamos a desarrollar para que con ese aprendizaje lo retroalimentemos. Es como un feedback, muy bien, muchas gracias. Tú avientasela, no te creas. Bueno, y justamente es lo que quiero que ustedes vean, que hay diferentes niveles y diferentes escalas, si le das un poquito más, luego vemos el de Chedragui. Pero bueno, mira, acá si ustedes se fijan, tenemos diferentes niveles, que es importante que ustedes puedan conocer, porque entonces van a poder diferenciar cuando están integrando algo que es cognitivo completamente. Entonces, se fijan, descritivo me dice qué pasó. en el pasado, prácticamente todos nuestros programas, porque ni siquiera le llamábamos tantas aplicaciones, te ayudaban a describir qué había pasado, sacabas información de la historia nada más, después empezamos a tratar de predecir un poquito con lo que pasó antes y hago un análisis, cómo puedo empezar a predecir. prescriptivo es, prescriptivo es, ya entendí qué pasó, ya sé por qué pasó, pero ahora cómo lo puedo hacer para que eso no vuelva a suceder. Ok, y finalmente cognitivo es eso que ya decían ustedes dos también, cómo integrar esos aprendizajes para que entonces mis aplicaciones sean literalmente cognitivas e inteligentes. Ok, porque yo sí quiero una app que pueda platicar conmigo. Entonces, muchas gracias. Lucy nos acaba de poner ahí, lo ven todos, a mí me encanta. Esta es una app cognitiva que tiene vida, ok, la diferencia es que no la bajan a su teléfono, no, la tienen que traer acá. Estos son los que nosotros estamos trabajando en conjunto con otras empresas que son los cognitoids, ok, se llaman cognitoids justamente porque aprende. Se usa con niños en las escuelas y entonces este dinosaurio es como mi mejor amigo, ¿no? Yo soy el niño y va aprendiendo de mí. Se aprende cómo me llamo, qué cosas me gustan, cómo interactuar conmigo, empieza a hacerme preguntas de la escuela, me ayuda a estudiar, ¿sí? Yo le puedo hacer preguntas al dinosaurio y él también me puede hacer preguntas. Y está, obviamente, toda su información está, no puede estar acá, ¿verdad? Está todo en la nube, se conecta. Y las APIs que ustedes van a ver ahí en el Watson Developer Cloud, se pueden también usar para tener esta interfase con las aplicaciones cognitivas. Y así como este, pues no sé si vieron que teníamos un robot, los que ya fueron al stand, está Frida, que es nuestro robot cognitivo, y ese es nuestro robot chiquito, pero tenemos más grandes, ¿no? En algunos hoteles incluso ya se usan para que tú llegues y interactúas con el robot. Ahora, muchos de ustedes han visto películas de robots, ¿verdad? Acá de repente dicen, oye, es que Watson va a ser el que se va a venir a dominar el mundo, ¿no? No, ¿no? Watson no va a venir y va a tomar el mundo. ¿Quién ha visto las películas? Watson hasta se sabe las tres leyes de la robótica, entonces ya lo entrenamos con eso. Entonces, realmente Watson y todas las aplicaciones cognitivas se vienen a convertir en un asistente, ¿sí? De nosotros los humanos, para ayudarnos a aprender más rápido, para entrenarnos mucho más rápido, y que entonces nosotros podamos dar respuestas mucho más acertadas, ¿no? Entonces, ahí empezamos a meter todo el tema, todo el tema cognitivo. Y, bueno, vamos a continuar. Todas esas son las APIs que están disponibles. Si se fijan, son un montón y todos los días, todos los días crecen. Estas APIs están disponibles para que ustedes las puedan usar, las puedan bajar, ¿sí? Inicialmente ninguna de estas tiene ningún, ningún costo. Ustedes empiezan a bajar y trabajar con ellas, las integran en sus apps y entonces ya pueden empezar a generar sus aplicaciones cognitivas. Entonces, hay muchas muy interesantes text-to-speech. Hace ratito decías la identificación de la cara y te puede empezar a decir si una persona está contenta o quién es, o si es mujer, cuántos años tiene, y te puede empezar a dar toda esa información, ¿ok? Entonces, hay muchas de estas aplicaciones. ¿Dónde están todas estas aplicaciones? ¿Ok? Hoy ustedes pueden tener acceso a todas estas aplicaciones estas APIs cognitivas. Todo el mundo conoce al gatito este, ¿verdad? Entonces, todo el código de todo lo que les acabo de enseñar, más la página anterior de todas las APIs que están ahí, están en Geek Hub, ahí pueden bajar el código, todo está abierto y pueden empezar a trabajar con ellas. Y luego tenemos todo lo que es el tema de Bluemix, ¿sí? Todo ahí está. y además ustedes las van, las primeras veces que las usan, como les decía, no les cuestan absolutamente nada, y después es un servicio, ¿no? Que la verdad es así súper mega ridículo, lo que ustedes van a empezar a usar por el tema de llamadas. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar muchas cosas. Pero además, les decía, es rapidísimo. Recientemente yo tuve un grupo de estudiantes del TEC de Monterrey que estaban estudiando algo que se llama TICS, ¿no? Creo que son ingenierías o no sé qué de la computación, porque en mis tiempos se llamaba ingeniería en sistemas, ¿no? No me vayan a sacar la edad tampoco, ¿ok? Pero entonces resulta ser que en Bluemix, ustedes ya pueden empezar a subir su código, les voy a enseñar por aquí, tenemos un videíto rápido. No me voy a echar el video, pero solamente quiero que ustedes vayan viendo que realmente, si quieres empieza la en el 16. Por ahí. Entonces, en Bluemix, si ustedes pueden empezar a trabajar, ¿sí? Con las aplicaciones. Ustedes pueden obtener un usuario gratis. ¿Quién ya fue al taller de Bluemix? ¿Fueron al taller de Bluemix? ¿No? Entonces, si los que fueron al taller de Bluemix ayer estuvo muy padre, pero ustedes pueden empezar a jugar acá. El acceso a Bluemix es gratis. Aquí lo que les estoy poniendo es una demostración de una aplicación que hicieron mis estudiantes del TEC, la hicieron en, más o menos en una semana, entre que es el diseño y todo, y la pusimos en producción en cuestión de mega horas, así chiquitas. Aquí ustedes, en este caso, es una aplicación que ahorita se las voy a enseñar, que es toda parte de Watson IoT, todo lo que es la parte de Watson, de internet de las cosas, donde lo que estamos haciendo es para una aplicación de transporte. Entonces, imagínate que en la ciudad tú tienes un área que es más o menos peligrosa. Tú la tienes marcada y a ti te interesa saber cuando tus coches o tu transporte entra y sale de esta zona, ¿sí? para saber si tienes que estar poniendo atención especial en estos coches. Y entonces, ahí definimos todos nuestros devices, ¿sí? Empezamos a crear todo lo que es nuestro código. Ya traemos nuestro código de Java, lo estamos subiendo acá. Estamos trabajando con la definición de los dispositivos e integrando todo esto para al final crear una aplicación que ahorita se las voy a enseñar, ¿sí? Donde podemos empezar a trabajar con ella. Entonces, ahí estamos definiendo toda nuestra aplicación. No me voy a quedar con todo el video, pero lo que sí quiero que vean, ¿sí? Es que realmente es muy fácil. Subo mi código que ya tengo preparado, empiezo a arrastrar servicios, los integro, creo mis dispositivos ahí, creo mis JSON, acá están todos mis programas, empiezo a hacer la codificación, pongo mis dispositivos ahí y prácticamente ya estoy lista. Entonces, me voy al siguiente, al siguiente chart y ponerlo en el dispositivo. Entonces, me voy a ir a las demo, les quiero enseñar varias demo que ya tenemos hechas que están muy, muy padres, ¿sí? Y entonces, ¿dónde estamos? Allá. Entonces, esta que les digo que hicimos ahí en Bluemix, si ustedes se fijan, ahí está nuestro mapa de la ciudad. Esa es la zona que yo tengo identificada como una zona de peligro o una zona donde tengo que tener más cuidado. ahí voy monitoreando dónde están mis carritos, quién tengo que cuidar, dónde está y si yo veo algo anormal, incluso les puedo mandar un mensaje, ¿sí? Entonces, allá le voy y le doy el tester y entonces le pongo, oye, mándale un mensaje al carro Cristina Carr 1, ¿sí? Porque parece que hay algo sospechoso por ahí para que tenga más cuidado. Ah, no, Cristina Carr y luego guión 1. ¿Ok? Y mándale un mensaje, vete otra vez acá y entonces ya le puede mandar el mensaje, el mensaje que yo quiera. ¿Ok? También lo que estamos haciendo, no lo voy a hacer por demostración, pero si son, por ejemplo, imagínense que ya tenemos coches autodirigidos, ¿no? Entonces yo desde esta aplicación le pudiera ajustar la velocidad o decirle al carrito que se pare porque ahí tengo ya todas mis propiedades. Entonces imagínense ya esto en una era nueva donde tengo estos carros autodirigidos que yo los puedo empezar a controlar desde un centro. ¿Ok? Entonces ahí estamos ahí. Ahora, otra aplicación interesante que tenemos, ¿sí? ¿Tienes ahí tu celular? Entonces, para que ustedes se den cuenta también hay otra API en donde podemos integrar el sensor de su smartphone. Todos saben que su smartphone tiene un sensor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahorita por cuestiones nada más de demostración, les vamos a enseñar cómo a través de esta API en un objeto que en este caso vamos a usar el smartphone, puede empezar a ver cómo se empieza a mover, la velocidad en la que se mueve, en qué posición se encuentra y todo. Entonces, Lucia ya tiene su celular y me lo va a prestar y entonces ya podemos empezar a ver, ¿sí? cómo se mueve el celular y podemos empezar a ver, ¿sí? Cómo podemos empezar a medir todas esas cosas a través de los sensores que ya están acá disponibles, ¿no? ¿A poco no está cool? ¿Sí o no? Está cool, ¿no? Y entonces imagínense que esto lo puedan aplicar, ¿a alguien se le ocurre en qué lo puede aplicar? Vete. Puedo mover la aceleración si se fijan y varias cosas. Puede ser en cuidado de adultos mayores, por ejemplo, mi abuelita, su celular siempre en la bolsa y el celular detectó una caída fuerte o alguien que tiene una molestia y pues se agarra batiendo el celular y ya requiere atención. Sí. O lo trasladas de tu celular a un sensor a otra pulsera, ¿no? Entonces imagínense todas las posibilidades que ustedes pueden tener y eso se hace en horas, la verdad, ¿está bien? Y también si a ustedes les interesa ver esta, está también el código disponible ahí donde ustedes van a entrar. Luego, cosas más interesantes que hemos venido haciendo también con todas estas APIs cognitivas es, por ejemplo, estamos trabajando, esta es una versión beta, estamos trabajando en crear una aplicación de Fórmula 1, ¿no? Entonces imagínate que a ti te gusta la Fórmula 1 y entonces te empieza a decir qué te gusta, qué cosas puedes comprar, ¿sí? ¿Dónde vas a estar listo? Imagínate que viene el gran premio otra vez, ¿sí? Y una de las cosas que dijeron que había mucho problema, por ejemplo, es conseguir comida, lugares y todo, entonces con una aplicación como esta, es decir, puedo comprar, por ejemplo, mi comida, ¿sí? Y en lugar de ir y pagar con la tarjeta de crédito porque había muchos problemas con las terminales, ya cobro con mi teléfono y me dice, con ese código ya va a tal lugar y recoge tu bebida, ¿no? ¿Sí? Y entonces tenemos muchas aplicaciones así que están muy, muy padres. también tiene un experto, ¿sí? De lo que es la parte, la parte de también de Fórmula 1, ¿no? Entonces ahí Watson ya me puede contestar todas las preguntas que yo quiera, ¿sí? Acerca de Fórmula 1 y en este caso le preguntamos, oye, ¿quiénes fueron los que ganaron en los últimos tres años? Y ya Watson ya me trae la lista, ¿no? Entonces imagínate el poder de saber todo lo que tengas ahí. Entonces, nos vamos a ir a la siguiente, nos acomodamos de tiempo, ¿bien? ¿Cuánto es bien? 25. Me quedan 25. Me quedan 25. 25, ok. Entonces aquí si se fijan también estamos haciendo una aplicación que se llama Fantasy. Fantasy que es un juego en donde como si yo fuera tal cual el que voy a correr, ¿no? Y cuáles son mis posibilidades, qué tipo de carrito, a quién me quiero parecer, ¿no? Entonces puedo empezar a seleccionar ahí a gracias. ¿Sí? Y entonces yo puedo empezar a decir que quiero ser esa carrera, quién quiero ser, quién va a ser el corredor, ¿sí? De acuerdo al clima, aquí es muy importante, otra API que no les he comentado que está muy padre, es toda la integración de la información de clima, ¿sí? ¿Ustedes para qué creen que sea importante tener una API que me pueda dar la información de clima? A ver, ¿quién me falta? Por ahí esta chica de sudadera. Hola, pues lo básico para que nos pueda avisar si hay desastres naturales o así en ciertas zonas. Pégatelo, porque creo que no, ¿sí lo escucharon? ¿Sí me escucharon? Ah, le digo que lo básico, te puede avisar si hay desastres naturales o algo en zonas y pues así quien esté cerca podrá ayudar o a qué lugares te puede decir que sea seguro, que sea lejos de donde está, está avisando que hay peligro. Podemos estar así. Ok, y eso es un muy buen ejemplo. ¿Y alguien en negocio por acá? O bueno, donde tú se te ocurra. Pues puede ser, puede ser por la agricultura. ¿Con agricultura? Ajá. Sí, agricultura, por ejemplo, agricultura, como dice él, imagínate, pudiera saber cuándo yo voy a regar o no voy a regar, ¿no? Porque si sé que va a llover, entonces pues a lo mejor ya no riego, ¿no? Ya va a haber un riego natural. Entonces, agricultura puede ser un muy buen ejemplo. Y en las carreras, acá tenemos otro voluntario. Puede ser logística en transporte, porque si estás en una ciudad hidrofóbica como Guadalajara que se moja tantito y es un caos, pues avisar a tus choferes que tengan precaución y demás. Sí, ese es un excelente ejemplo. Y más aquí en Guadalajara, ¿no? Tenemos muchísimas empresas de logística y llueve. Vende. ¿Tú crees un ejemplo para las carreras? Pues en las carreras hay llantas especiales para agua y llantas especiales para piso seco. Entonces, debes de poder seleccionar unas llantas adecuadas para tu carrera. Exactamente. Entonces, toda esa información cognitiva que podemos traer, ¿sí? Y predictiva en este caso, puede ser muy importante para la toma de decisiones, ¿no? Y me gustaban mucho los ejemplos de logística, de agricultura, en las carreras específicamente porque con toda esta información obviamente vamos a tomar mejores decisiones y entonces vamos a tener una diferencia grande cuando estamos dándole una app o un servicio a nuestros usuarios, ¿ok? Podemos utilizar ahí las llantas, ¿sí? Y ya poder empezar a hacer todo mi setting de juego, por ejemplo, para hacer la parte de Fantasy F1. Y me va a decir, también puedo hacer challenges y decir quién va a ser el primero que va a terminar la vuelta, quién va a ser el primero que se va a rendir, ¿sí? Quién va a ser prácticamente todo, puedo hacer mis challenges y puedo estar empezando a jugar todo esto, ¿ok? Entonces, si nos regresamos, por ejemplo, también la parte de Get Social, toda la información que tenemos acá, les decía, la parte de clima, dónde me estaciono, cómo me he visto, todo esto va a estar ahí integrado, ¿ok? Entonces, esta es una de las que estamos creando, les digo, esta, por ejemplo, la crearon en dos semanas y media más o menos, ¿sí? Y tiene varias cosas que están muy, muy padres y la crearon chavos así igual que ustedes, súper rápido que la hicieron. Y bueno, luego, ahí, no sé, a lo mejor ustedes si han escuchado que yo les decía, oye, si quieres, ahí déjalo ahorita. Este que les voy a enseñar, casi nadie lo ha visto, ¿eh? Este casi nadie lo ha visto, no está ni en demos ni en nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablamos del tema de Watson, ¿sale? ¿Alguien ha oído algo de Watson? ¿Qué has oído de Watson? Te digo que eres popular el día de hoy. Bueno, Watson es una plataforma. Pégatelo más. Watson es la plataforma cognitiva de IBM y hubo dos ejemplos muy interesantes de cómo ganó un partido de ajedrez y también ganó el concurso de Jeopardy con los tres mejores concursantes de toda la historia haciendo una inferencia de toda la base cognitiva que tenía. Solamente una pequeñita corrección, el que ganó de ajedrez fue Deep Blue, ¿ok? Y Watson sí ganó el de Jeopardy porque luego para que no nos digan que somos tan aburridos y azules, ¿no? Lo que hacemos es presentamos nuevos productos jugando algo. Entonces a Watson lo presentamos jugando Jeopardy porque para los que conocen Jeopardy sí saben que lo que pasa es que le das la respuesta y la persona o el jugador te tiene que elaborar la pregunta para esa respuesta, ¿ok? Entonces imagínense que entrenamos a Watson. ¿Cómo aprende Watson? Watson aprende como nosotros. Le das a estudiar muchas cosas, ¿sí? Luego le haces muchas preguntas, o sea, ¿cómo le hacían con ustedes, ¿no? leían un libro y luego ¿cuál es el siguiente paso para comprobar si sí aprendieron? Un examen dicen por acá que son preguntas y luego ya sabía y luego ¿qué pasaba? Para decir ¿ah, sí sabe? ¿qué le decían? O le dabas una calificación y exactamente así es Watson aprende. Lo entrenamos, le enseñamos, lo hacemos que lea todo. ¿Cómo creen que lea Watson? ¿Eh? No. ¿Cómo crees que de internet se haría un Google cualquiera? ¿Sí? ¿Cómo creen que aprende Watson? ¿Nadie? A ver, acá. ¿Con metadata? ¿Con metadata? ¿Cualquier cosa que eso signifique? ¿Sí? Sí, con todos los datos exactamente. Entonces lo que hacemos está perfecta tu respuesta. Le damos a leer todo. ¿Qué quiere decir leer? Pues como es una máquina pues le subimos todos los documentos y ahorita el que me dijo de internet le voy a explicar bien. ¿No? ¿Por qué? Porque luego la verdad es que todo el mundo piensa que Watson baila internet para sacar toda su información. Pero déjame te hago una pregunta a ti. ¿Ok? Cuando tú le haces una pregunta ¿tú le haces preguntas a Google o qué le haces a Google? Le preguntas ¿le preguntas ya de veras? O sea, ¿o qué le pones? Cuando tú estás buscando algo le dices quiero saber le das texto pero no le das una frase. No le das una frase. Le das palabras clave para que te ayude a hacer una una búsqueda. ok. Y luego ¿qué pasa con Google? Ya le di las palabras clave. ¿A quién le ha dado el resultado menos de 10 documentos cuando busca algo? ¿Menos de 10? ¿Qué buscaron? Te da como miles de resultados casi siempre. Te dieron 5 pues luego me tienes que enseñar esa pregunta bien específica. Pero normalmente o sea el 99% de las veces les trae como cuántos miles y miles de resultados ¿no? y luego ¿cómo sabes o cómo sabes por qué el que está hasta arriba es el más popular? ¿Mande? No te oigo aquí aquí dímelo. Exactamente o alguien pagó ¿no? para que saliera más arriba o resulta que era si es el más popular pero ¿cómo saben ustedes si eso es confiable? vente vente porque porque luego no te oyen todos los demás ¿no? Bueno Pégatelo mucho Hola, hola, hola Ahí está Bueno Google tiene como un método de web crawling o sí creo que se llama así donde se va escarbando por páginas y cuenta la cantidad de redirecciones que hay hacia esa página Exactamente entonces te lo va contando te va viendo todo eso pero ¿eso es confiable? ¿es veraz? no sabemos ¿no? no necesariamente sabemos si eso es completamente veraz y completamente confiable esa es las dos grandes diferencias que tiene con Watson primero Watson no se conecta a internet expertos en un tema específico lo alimenta ¿sí? y lo alimenta con documentación que ha sido revisada verificada y que es confiable y una vez que está esa información lo alimenta después la otra gran diferencia que tiene Watson es que no le pones palabras clave le pones preguntas en lenguaje natural ¿sí? como la que teníamos ahí de Fórmula 1 que decía dime quién ha sido los ganadores de los tres últimos premios de Fórmula 1 ¿sí? y te trae exactamente eso y además la información es 100% confiable porque además te va a dar la evidencia de dónde está esa información ¿sí? pero eso no está en internet eso es la parte que le llamamos el corpus de Watson ¿sí? entonces les voy a enseñar un Watson día de veras ¿ok? entonces ahí tenemos la fuente de lo que es nuestra plataforma de de Fórmula 1 entonces si le das ahí clic no, no, no dale clic ahí ¿sí? ahí está Watson ¿ok? paso número uno con Watson es darle toda la información que necesita y si lo ven ahí es la parte del corpus ¿cuál va a ser el cuerpo de conocimiento que va a tener Watson? y aquí le voy a meter todo lo de Fórmula 1 ahora todo el mundo también a veces me pregunta oye Watson entonces Watson sabe todo no nosotros hacemos Watson por dominios muy específicos porque entonces va a ser un experto entonces tenemos nuestro experto y luego dijimos nos salió muy bien y luego lo hicimos dijimos psicólogo y luego tenemos otro que es chef y luego tenemos que es una Fórmula 1 y entonces tenemos expertos es como cuando ustedes van a la escuela estudian una carrera ok y entonces lo primero que hacen es estudian va entonces si le das al corpus ahí donde dice go aquí ustedes van a ver como le meten documentos a Watson le meten XML PDF Word y texto y ahí lo lee ok ahí está toda la información del corpus de Watson este es un corpus chiquito porque es Fórmula 1 entonces ahí está consolidada toda la información luego dale a ya project y dale project home ahí después ya que leyó toda la información lo vamos a entrenar y se acuerdan que dijimos que es con preguntas ¿verdad? entonces le vamos a hacer preguntas lo vamos a entrenar con preguntas dale go y ahí ya lo empezamos a entrenar a Watson le decimos todas son las cosas que te podemos preguntar ¿sí? de Fórmula 1 y ahí están todas muchísimas muchísimas preguntas mientras más preguntas le hacemos a Watson está mejor entrenado ¿va? entonces ahí están todas todas las preguntas ahora fíjate ahí que tiene tres bolitas aquí ¿no? entonces ¿se acuerdan que le decía los expertos tienen que validar que la información que está ahí es verídica? entonces la primera vez cuando yo subo la pregunta nada más está ahí que dice nada más pregunta hecha después alguien la revisa y en el tercero es cuando ya la prueba el experto entonces ya Watson está completamente ahí entrenado y además ya tiene una calificación completamente entonces dale a cualquier pregunta y entonces ¿cómo le hacemos las preguntas? pues el lenguaje natural ¿quién ganó a Buda Bí en 2014? y ahí viene la respuesta ahora nosotros no escribimos la respuesta cuando nosotros ponemos la pregunta aquí para Watson él va y busca en todo el corpus que le pusimos de conocimiento y me encuentra la respuesta si yo tuviera duda de esa respuesta le puedo decir open source document dale acá ahí y entonces me va a abrir el documento donde está esa pregunta y van a ver ahorita dale ok ¿sí? que va a ser un documento grande que fue y leyó o sea no era uno donde está solamente la pregunta sino va y lee todo el documento y encuentra la respuesta correcta ok y ahí hay varias cosas ahí ahora acá si nosotros no estamos de acuerdo podemos asignarle o corregirla y demás hasta que esté perfectamente bien entrenado Watson entonces nos vamos a regresar allá a Project Home y entonces yo ya puedo empezar aprobar a Watson esto es todo lo de trabajo ok si le das go ahí entonces ya le podemos empezar a preguntar en lenguaje natural ok entonces ahí le puedes poner acá abajo le puedes poner who won alguien sabe algún país who won last year algo así vamos a ver si nos sale ok entonces ya Watson está preguntando pero como yo no sé si está esa respuesta dice yo no estoy seguro lo que me estás preguntando si pero te puedo decir quién ganó en los últimos años dale más para abajo si y me va a decir ahí quién ganó en el 2015 no aquí porque yo no esa pregunta no la tiene ok pero si le puedo decir who won Abu Dhabi ahí como quiera que se escriba eso o Singapur who won en Singapur algo así con dobleo creo que es si dice el que ganó en Francia fue Schumacher ahí y entonces vamos a ir viendo estas preguntas y ya nos va a ir contestando ok entonces esta mismo si te regresas al de Fórmula 1 este es aquí y aprueba pero ustedes le pueden montar la aplicación que es la aplicación que ya vimos acá por ejemplo entonces tú conectas mobile tú conectas web tú conectas todo para que Watson que es el F1 guru ahí el grandote y ahí es otra interfase que yo le puse para usar el corpus que yo tengo allá ok me prestas el micrófono amigo porfis una pregunta eso eso veo que lo tienes en InVision pero hay alguna manera que yo puedo entrar a tu InVision a verlo a jugar con él o no si cuando cuando haces el deploy de la aplicación si si pero bajo InVision y puedo ver tu proyecto y verlo aquí no no porque en este caso este Watson el propósito de este Watson ahorita acabo de hacerse de preguntar el propósito de este Watson es para dominios y temas muy específicos entonces imagínate que tenemos un Watson oncólogo entonces el único que tiene acceso ni siquiera son los pacientes es el oncólogo ¿no? y eso lo tiene el hospital y entonces ¿por qué? porque en este caso Watson que es el el auxiliar del oncólogo y la información se encuentra y es dueño del hospital ¿sí? entonces ahora ¿qué hicimos con este Watson grandotote? ese Watson grandotote lo repartimos en todas estas APIs justamente entonces por ejemplo que tú le puedes preguntar a Watson el lenguaje natural entonces tú ya hay una IAPI que tú puedes bajar para integrar en tu aplicación que te escriba la gente el lenguaje natural entonces lo que hicimos es lo desmenuzamos y tú ya puedes acceder a todas las APIs ¿sí? entonces tú puedes acceder a las APIs de ¿cómo se llama? de lenguaje natural las de speech to text a la que te hacen las búsquedas en los textos grandes entonces ¿por qué? porque este Watson que les estoy enseñando acá es un Watson más robusto ¿sí? donde por ejemplo imagínatelo en los hospitales en las escuelas por ahí si quieres regresate al al Watson ese está bien entonces imagínate que ese tú lo puedes tener en un contact center ¿no? imagínate que entonces tienes a Watson que te conteste ahí en un call center y entonces siempre te va a contestar la respuesta correcta y te va a contestar rápido no te va a dejar ahí cada vez que le hablas te va a mandar a otro lado ¿no? entonces te va a estar contestando siempre la respuesta correcta y tú puedes tener muchos si tú te fijas ahí podemos tener diferentes diferentes Watson diferentes dominios pero eso ya van a ser más específicos pero nosotros como desarrolladores tenemos el acceso a todas las APIs ahí vete por favor que es con lo que yo quiero cerrar si ustedes es muy fácil si ustedes buscan en internet tal cual Watson Developer Cloud tal cual así van a llegar a esta página de acá y aquí se van a encontrar todas las APIs a las cuales ustedes pueden tener acceso si le quieres darle un poquito más para abajo y ahí sí voy a ver ahí está la aplicación está el código también en Github y tenemos muchas aquí para que ustedes una gente conversa dale un poquito más ¿sí? audio análisis por ejemplo y pueden empezar a jugar con todas estas APIs están muy muy padres y si ustedes se van si quieren regresate tantito para acá y dale por ejemplo en el video en Github ustedes ahí ya pueden obtener todo y las pueden empezar a integrar súper rápido ahí está toda la información todos los fuentes y ustedes también pueden empezar a colaborar si se fijan esta la han estado colaborando hace un día hace dos días entonces ahí está toda la información entonces si yo me regreso si ustedes ven todo lo que hemos hecho acá nos regresamos a la presentación Lucy no seas mala ¿sí? tenemos todas ahorita estas que hemos venido creando muy muy fácil que son las de contact center análisis de personalidad clientes potenciales las demos de IoT y entonces más bien ahora yo les quiero preguntar a ustedes si ya saben todo esto y cómo pueden influenciar sus aplicaciones con cómputo cognitivo y APIs cognitivas empiecen a pensar qué es lo que ustedes pueden hacer con Watson qué es lo que van a empezar a trabajar con Watson para entonces hacer una gran diferencia en las aplicaciones que ustedes van a crear con toda la información que está ahí disponible ahí en la liga de Developer Cloud ok entonces yo les dejo nada más esa pregunta ustedes qué van a hacer con Watson en dónde el workshop de Cognitiva ah ok y de hecho va a haber un workshop ahorita en el stand IBM de Cognitiva y van a estar trabajando también con todas estas cosas entonces es yo los invito a buscar en Bluemix así tal cual van a tener una licencia ahí para empezar a jugar con ella vayan a Developer Cloud bajen las APIs cognitivas jueguen con ellas y entonces van a poder utilizar precisamente el potencial cognitivo en sus aplicaciones a través de estas APIs entonces yo voy a cerrar aquí no sé si alguien tenga alguna pregunta creo que te lo tienes que pegar muchísimo sí sí por lo que entendí cuando dijiste cuando yo le pregunto a a Watson que él me conteste me quedé con la idea de que es una inteligencia artificial tipo Siri o tipo Cortana en Microsoft ah sí no sé no sé si me voy a entender un poquito sí sí claro ya estoy acostumbrada a esa pregunta de todas maneras no te preocupes no en realidad Watson no es inteligencia artificial Watson es todavía la inteligencia artificial si alguien ha estudiado por aquí haces todavía grafos y vas uniendo y vas formando patrones y todavía tiene un cierto nivel de programación ¿sí? la diferencia acá es la parte cognitiva si tú lo ves acá tú le vas a dar toda la información a Watson y él va a ir a revisar los documentos va a leer los documentos y le va a ayudar a encontrar la respuesta ahora ¿por qué es cognitivo? porque es decir cualquiera puede leer y identificar esa respuesta ah porque a lo mejor yo ahorita le hago una pregunta a Watson que no sabe pero va a decir esta no la sé y va a buscar y yo le voy a dar la respuesta esa y va a aprender y entonces esa respuesta que no sabía lo estoy entrenando a través de esa respuesta la va a aprender y la va a guardar en su corpus la siguiente vez que tú le hagas esa pregunta ya lo vas a ver entonces se está aprendiendo constantemente todo el tiempo y si le pongo es como cuando cuando nosotros estamos en la escuela si a ti te hace una pregunta de química y tú nunca has estudiado química seguro no te la vas a saber pero cuando tú ya lo lees ya aprendiste y entonces posiblemente te vas a saber esa respuesta va aprendiendo esa es la gran gran diferencia por acá había otra pregunta bueno de acuerdo a lo que estabas comentando ahorita de la forma en como va aprendiendo Watson me queda más o menos la idea de que a lo mejor utiliza algún tipo de neural network o un clasificador que tiene un punishment y una recompensa cuando la respuesta es correcta bueno más o menos así es como lo pude ver pero realmente tomando en cuenta la cantidad de falsos positivos y verdaderos positivos que puede llegar a tener cuando responde una pregunta ¿cuál es realmente la cura y el precision que puede tener Watson al contestarte algo? o sea ¿qué tan certero es cuando contesta en algún momento dado una respuesta? algo no respuesta y o sea a lo mejor al principio no responde bien pero le das el punishment diciéndole no está mal y ¿qué tanto tiempo tarda en converger para encontrar la respuesta correcta? ¿qué tan eficiente es en ese aspecto? no ok bueno si quieres voy por partes si tiene una manera de identificar perfectamente cuáles son por ejemplo cuando lo estuvimos entrenando y enseñando entonces lo que tenía es identificar por ejemplo en una enfermedad entonces cuando va y lee el registro de un paciente entonces empieza a decir ah estos son síntomas y entonces los clasifica estos son medicinas que ha tomado estos son tratamientos estos son características de la persona y entonces te empieza a crear todos estos patrones y te empieza a crear todas estas redes neuronales que sí lo hace a través de eso también lo que dice es la parte positiva y negativa la parte positiva siempre que va aprendiendo y cuando no sabe la pregunta también siempre te va a contestar el porcentaje que tiene de asertividad la respuesta que te está dando y entonces te va a decir ah esta respuesta tiene un 95% de asertividad tiene un 10% siempre te regresa a eso cuando tenemos una aplicación creo que ahorita no traigo una muy rápida pero si a alguien le interesa ahorita le enseño y siempre te va a decir cuál es el porcentaje porque algunas veces no es 100% la respuesta pero te dice porque sobre todo imagínate con un paciente entonces te dice tengo el 80% de certeza que lo que tiene es gripa pero también tengo el 50% que lo que trae es una infección y entonces Watson lo que hace es que te da respuestas pero al final el que toma la decisión es la persona que está atrás y entonces el doctor dice ah este 50% y este 70% pero yo creo que es 50% porque además observé estas otras cosas que Watson en su corpus no tenía y entonces yo tomo la decisión con el 50% entonces te va a dar toda la información para que tú puedas tomar una mejor decisión entonces el tema del punishment no necesariamente existe como tal sino si como hace rato necesito que nos dijo oye yo no estoy seguro de lo que me estás preguntando entonces yo lo tengo que retroalimentar para que tenga esa respuesta ¿sí? y entonces es así como va el proceso ¿también puede que haga un poquito de data mining por ejemplo? sí hace data mining o sea tiene integradas muchísimas cosas hace analítica hace data mining hace neuronal hace todas estas estas búsquedas por conceptos por todo tiene integrado un motor impresionante para hacer todo este tipo tiene obviamente uno de búsqueda pero es una búsqueda con propósito ¿no? y por acá creo que había una pregunta y luego si quieres tú y tú tú así así y así porque tú estás formando ¿qué tal? yo tengo muchas preguntas a ver si da tiempo la primera es ¿nada más funciona en inglés o le puedo poner también otro idioma? de hecho si te vas al Watson Developer Cloud muchas APIs ya te dicen en qué idioma está ¿sí? todas funcionan obviamente en inglés todas funcionan en inglés creo que no sé si por ahí dice si te vas a la de audio análisis por ejemplo muchas ya funcionan en inglés 100% otras funcionan ya en español básicamente español japonés francés pero ahí te va diciendo todas más o menos qué idiomas hablan cada una de las APIs ya en la siguiente como que bien bien lo que nos mostraste en el demo que pusiste bueno que pusimos mal Singapur y no fue capaz de decir ah esto es a lo mejor tú quisiste decir Singapur simplemente respondió como pudo entonces como que tan sensible es a los errores que uno hagamos de hecho cuando está bien entrenado porque esto no está 100% entrenado lo traemos ahí pero cuando está bien entrenado te corrige todas estas cosas porque como sabe como el autotexto que tiene la autocorrección que tiene tu teléfono igualito y la última es que qué tan difícil qué tan diferente es de Wolfram Alpha es de Wolfram Alpha porque también tiene un sistema parecido tú le puedes poner preguntas a la hoja natural decirle quién ganó tal o dame unas poblaciones la capacidad cognitiva es la capacidad cognitiva que tiene esa es la gran diferencia y eso cómo lo mides cómo lo mido por la parte del entrenamiento que voy a estar haciendo por ejemplo no maneja entrenamiento ya está ahí la información fija y acá conforme le vas aumentando más lo vas entrenando más y por lo tanto aprende más y creo que él tenía otro bueno tenía varias preguntas pero ya contestaron muchas de ellas este primero genera su propia información es decir lo usas para algo en particular y lo dejas prendido a que se quede él pensando como para crear una conciencia o lo apagas y te vas a dormir no eso está bueno no lo dejo lo dejo prendido y la otra cosa no vas no vas ir a un lugar y dices oye me das un Watson por favor no tú depende por ejemplo imagínate los contact center ¿no? eso es un ejemplo interesante los contact center aunque son contact center no es lo mismo el contact center del banco A que del banco B porque la gran diferencia es el contenido son los procesos entonces no todos los bancos hacen lo mismo para generar por ejemplo una póliza de seguro nueva los requisitos son los mismos entonces el corpus de Watson va a ser diferente ¿ok? y entonces generalmente el banco por ejemplo en este ejemplo es el dueño de esa información y pues siempre lo va a tener prendido ¿no? y en el caso de si tú creas una aplicación se va a quedar en la nube la información y pues va a estar siempre prendida también para allá iba mi otra pregunta la cuestión de la privacidad si yo lo empiezo a utilizar para ciertas cuestiones esa información va a quedar expuesta solo para IBM solo para mí no la información siempre va a ser tú el dueño nosotros te proveemos los servicios y la infraestructura para manejar y tenemos de hecho algo que se llama el Data Cloud también ahí donde tú puedes dejar tu información pero está solamente para ti IBM no es dueño de esa información mi última pregunta sobre qué está montado tienes OpenStack qué tecnología usas para pues hacerlo tan maravilloso para el Watson Grandot es tecnología propia es una plataforma en sí o sea es tecnología propia y para las APIs estamos trabajando con todo lo que es como viste con todo lo que es el GitHub el si tú sabes este por ejemplo Java Python y todas estas cosas es como tú siempre programas y está disponible para que programes y generes aplicaciones por ejemplo en iOS y en Android y en todo lo que tú quieras entonces lo que te proveemos nosotros es la plataforma para que tú desarrolles en el caso de las apps ok y creo que si alguien más tiene preguntas y quiere las contestamos por acá muchísimas gracias a todos por su atención espero que les sea muy útil allá está el workshop en el stand gracias muchas gracias aplausos aplausos gracias Gracias.